Carlos trabaja como auxiliar administrativo desde hace cuatro años, aprende idiomas y el deporte es clave en su vida. Me va bien, o sea, una vida normal y me está gustando lo que llevo. Aunque reconoce que no es fácil alcanzar una vida independiente activa para las personas con TEA. Debería haber más apoyo en las personas con más dificultades, en las personas con discapacidad, que no las traten la gente como si fueran personas raras, son personas con seres humanos como todo el mundo. Cristian estudia y es monitor de baloncesto en campamentos inclusivos. Su sueño es convertirse en entrenador profesional, que da mucho por hacer, dice, para la inclusión en educación, empleo o deporte. Que no les cueste tanto conseguir trabajo y que puedan sacar más cursos, ponerlos más adaptados. El Parlamento de Canarias ha celebrado este Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo con una jornada para compartir y conocer la experiencia de quienes conviven con esta realidad. Trabajar para esa integración social de este colectivo que en muchas ocasiones se siente muy aislado, muy incomprendido. Desde la administración pública hay todavía muchísimo por hacer. Ellos cada día avanzan hacia su futuro sin barreras y eso es lo que aconsejan a quienes son diagnosticados con TEA. Que luchen por sus derechos. Que no tiren la toalla, que sigan luchando y que vayan para adelante. Que no tiren la toalla, que en muchas ocasiones se hace muy aislas. Gracias.